Hoy quiero enseñaros a montar un, a instalar, mejor dicho, un webchat de Facebook Messenger dentro de vuestra página web o tienda online o blog, ¿no? Realmente esta es una opción muy interesante porque los webchats te ayudan a mejorar tus conversiones, ¿no? Pensad que probablemente más del 90 o 95% de los usuarios que llegan a vuestra web se van sin hacer nada, ¿no? Los webchats te ayudan a mejorar esas conversiones. De hecho, os puedo decir que en el 100% de los casos, sí, sí, repito, 100% de los casos donde hemos instalado un webchat han mejorado las conversiones. En este caso, lo que vamos a instalar es algo como lo que estáis viendo aquí, el Facebook chat, ¿no? Para que directamente cuando alguien esté navegando en vuestra página web, esté ahí, pueda contactar y escribiros directamente, ¿no? Y para ello vamos a usar una herramienta que es gratuita, es esta, se llama Zotabox, no requiere de conocimientos técnicos, tiene una versión totalmente gratuita y en menos de una hora lo podéis tener instalado, ¿no? Sin necesidad de nada. Por lo que vamos a ir a ello, ¿no? Bueno, directamente lo primero que tenéis que hacer, pues, bueno, es entrar en Zotabox.com. Le damos aquí a marcar, ¿no? A entrar o empezar, mejor dicho, porque como veis, no se requiere ningún tipo de registro inicial y a partir de ese momento, pues, os llevará esta página, ¿no? Aquí lo que tenemos que ir aquí es donde pone Support Customers y aquí donde pone Facebook Live Chat. Bien, nos iríamos ahí. Como os he dicho, hay una versión gratuita y luego hay versiones de pago. La versión gratuita, obviamente, no tiene todas las funcionalidades disponibles, pero sí tiene las más importantes, ¿no? Las más básicas, digamos, de alguna manera. Todas las funcionalidades que veáis indicadas con esta estrella amarilla significa que son de pago y en la versión gratuita no la podéis utilizar. Bien, lo primero que vamos a hacer es personalizar cómo queremos que se muestre esta insignia. Podemos poner este icono o, si queremos que se vea algo más grande, utilizar esta tabla. Podemos cambiar este icono que aparece aquí. El que está ahora mismo es el de Messenger, pero si a lo mejor te gusta más este, fijaos, ha cambiado. O queremos poner el de Facebook, ¿bien? Ahí lo tenemos. En cuanto al estilo, pues, el que llaman este gradiente o uno plano, que sería el mismo color. Voy a dejar el gradiente. Podemos personalizar el mensaje, pues, envíanos tu pregunta. Fijaos que a tiempo real aquí se está cambiando y podríamos cambiar los colores. Yo, en este caso, voy a dejar estos colores porque son los de Facebook y creo que sería lo mejor. Podemos personalizar también el tamaño de, o, perdonad, ¿dónde queremos tenerlo colocado? Fijaos que según muevo esta barra, se va yendo a un lado. Lo normal es en la zona de la derecha, por lo que yo lo dejaría ahí, que es donde estamos más acostumbrados, ¿no? El lenguaje, podemos poner español, podemos modificar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, fijaos, puedo hacerla muy grande, demasiado grande, pongamos algo más normal. Y un mensaje de bienvenida. Hola, pues, imagínate en qué puedo ayudarte. Bien, y ese sería lo que aparecería cuando el usuario clicase ahí y quisiera contactar con vosotros. Dejamos marcado el que dé el mensaje de bienvenida de manera automática. Tienes también distintas opciones a la hora de mostrarlo. Fijaos, y esto es muy interesante porque puedes decir a quién quieres que se demuestre. Por ejemplo, a todos los visitantes o solo a los nuevos o solo a los que han vuelto o los que son activos, ¿no? Y aquí te dice lo que son activos, ¿no? Te está diciendo, pues, que hayan clicado 3 veces o más o hayan visitado 2 o más veces o hayan hecho un scroll down de más del 20% de la página. Como veis, esta opción es de pago. Es la opción amarilla. Yo os diría que inicialmente uséis la versión gratuita. Es decir, probáis, veáis los resultados. Y si os está funcionando, entonces sí os aconsejaría que cogieses la de pago. No recuerdo el importe, pero no era mucho. Es decir, dejadme ver. Vamos a verlo para tenerlo aquí claro. Pero merece la pena, ¿no? Pero inicialmente no haría falta, ¿vale? A ver, no sé dónde estaba aquí el precio. Ahora me está diciendo. Vamos a ver si me puede llevar a los precios porque ahora no me está llevando aquí. Ahí. Fijaos. Tenemos una versión, la free, que es esta que decimos. Y luego, en función de las impresiones, ¿no? Pues, tenéis desde 9 dólares hasta 50 para quienes tengan muchas más impresiones. Lo cual, como veis, es muy, muy asumible el coste que tendría, ¿no? Podemos decir, bueno, en qué tipo de pantalla queremos que se muestre. La frecuencia, si en cada visita, una vez, una vez por hora, ¿no? Esto también es importante para no saturar a la gente. Es muy importante que podamos seleccionar todo eso. Si queremos que en determinadas horas del día o de la noche se desactive, porque a lo mejor no podemos atenderlo adecuadamente. Podemos geolocalizar por distintas áreas que nos interese, mostrar en determinadas páginas para que no se muestre en todo, ¿no ves? Fijaos, aquí tenemos absolutamente todo. Y, bueno, pues, lo guardaríamos y quedaría todo eso guardado. A partir de aquí, ¿qué haríamos? Conectarlo con vuestra página de Facebook, ¿vale? Vuestra fanpage. Ahora mismo no lo voy a hacer porque yo utilizo otro webchat que lo tengo instalado con mi integrado, con mi CRM. Entonces, no voy a instalar este. Pero esto simplemente es darle a conectar, loguearos con, fijaos aquí, loguearos con vuestra cuenta de Facebook y darle permiso con la página de fans de vuestro negocio con la que queréis vincularlo. Aquí ponéis el dominio, ¿vale? El dominio donde queréis instalarlo, ¿vale? Pues, te voy a poner un ejemplo. Sería midominio.com. Y, incluso, si queréis hacer una vista previa, aquí arriba, fijaos que aparece previo, podemos ver cómo quedaría. Vamos a hacer una prueba con mi blog. Porque, realmente, aunque no tengas instalado el código en este mismo momento, pero esto es lo que va a hacer una superposición aproximada y se va a ver cómo, bueno, pues, cómo se visualizaría previamente en vuestra web, cómo visualizarían los usuarios este sistema, ¿no? Aquí veis que pone previo. Y ya lo tenemos aquí. Enviámonos tu pregunta. El usuario, como supuestamente está logueado, saldría ahí su cara. Es decir, queda muy personalizado. Y, automáticamente, Paz, aquí podría escribiros y os llega sin necesidad de dejar datos ni absolutamente nada. Lo cual resulta, bueno, resulta muy, muy interesante. Además, podéis hacer vistas previas también en otros dispositivos. Imaginaos que decís, oye, yo quiero ver cómo se ve en un teléfono móvil de este tamaño. Bien, pues, clicarí, se abriría tamaño teléfono móvil y podrías ver absolutamente todo, ¿no? Para hacer la vista previa. Bien, cuando todo esto le daríamos a guardar, continuamos, activaríamos todo y os va a dar un código que tenéis que instalar, ¿no? Obviamente, si no tenéis conocimientos técnicos, yo no os diría que instalases estos códigos. Pero si utilizáis algún sistema, como puede ser WordPress, por ejemplo, no os preocupéis porque existe un plugin que hace esto por vosotros sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Por lo que esto es lo que os quiero mostrar. Directamente tendríais que ir al WordPress de vuestra blog o vuestra web, ¿no? Iros a plugins, añadir nuevo y donde pone añadir nuevo, justamente aquí, tenéis que hacer la búsqueda Live Chat Facebook. Y automáticamente aquí estaría ya. Fijaos que este es el de Photobox y te dice Live Chat with Facebook Messenger. Le dais instalar ahora. Con dos clics estaría ya totalmente instalado. Habría puesto el código por vosotros y automáticamente ya tendríais en vuestra tienda online, en vuestra web, el web chat de Facebook funcionando, ¿no? Y podéis ir haciendo las modificaciones oportunas. Por lo tanto, mi recomendación es que si todavía no habéis utilizado ningún web chat, no lo tenéis instalado porque no lo habíais planteado, no queréis utilizar inicialmente una herramienta de pago, no sabéis cómo hacerlo. Ya no tenéis excusa. Esto os va a llevar, ¿qué? 30 o 40 minutos y os aseguro que notaréis una diferencia porque vais a empezar a ofrecer un nuevo servicio a vuestros visitantes, poder capturar o mejorar las conversiones, poder captar datos de posibles clientes. Por lo que al final es una mejora sí o sí versus la poca inversión, ¿no? Que requiere todo esto. Por lo que si no lo has hecho, no esperes más. Y ponte ahora mismo a instalar este web chat dentro de tu página web.